... Hola viajeros, bienvenidos a Tiempo de Viajar. Bienvenidos a la ciudad de Vitoria. Hemos decidido venirnos a pasar este fin de semana tan especial para ellos... ...porque esta ciudad tiene muchas actividades, tanto culturales como lúdicas y festivas. Casi todos los fines de semana hay algo para hacer, algo para disfrutar... ...algo para que esta ciudad siempre esté viva. Y este fin de semana ocurre que se va a celebrar el noveno mercado medieval... ...de esta ciudad de Vitoria-Gasteiz. Ya son nueve años recreando cómo era este mercado de los siglos XIII y XV en esta ciudad. Es amplio y grande. Se celebra la parte principal, lo que era el verdadero mercado de Vitoria... ...en la típica plaza del Machete. Y a partir de ahí se va extendiendo porque luego tenemos mercado cristiano, zoco árabe... ...hay una zona para niños, hay cetrerías, hay juglares... ...pero también todos los gremios porque en aquella época Vitoria era una ciudad muy importante... ...tanto política como una ciudad de paso, comunicaba el norte y el sur. Así que era importante, por supuesto, su mercado. Y esto es lo que vamos a vivir y vamos a recrear. Como máxima autoridad federal aquí presente y responsable de la conservación del buen orden de este mercado jacobeo... ...quiero advertir a todo el mundo de la presencia en estos días... ...de canallas, copillos, golfos y granujas escondidos entre los buenos cristianos de esta hermosa ciudad. Y es mi deber advertir a la gente de cómo estos desalmados se aprovechan de inocentes peregrinos de buena fe. Les recomiendo, mantengan los ojos bien abiertos y sigan mis consejos... ...para evitar caer en lágrimas y pendencias, en muchos casos, teñidas de sangre. ¡Vamos, tienten a la suerte, tienten a la suerte! Si aciertan en qué vaso se encuentra el garbanzo, les doy el doble del apostado. El pecado capital de la avaricia le puede fumar una mala pasada. Mantengan los ojos bien abiertos, porque los pícaros de dedos y lenguas afiladas no descansan nunca. ¡Tambores! ¡Inaugurado! ¡El mercado! ¡Disfruten! ¡Gracias! 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 Esta plaza del machete de Vitoria tiene muchísima historia. Y es que a espaldas de la iglesia de San Miguel, justo donde se encuentra la capilla del Santísimo Sacramento, tenemos una urna donde hay un machete victoriano. Y es que ahí está el juramento, porque este lugar es donde juraban los procuradores que venían a Vitoria cumplir fielmente con la labor que les había sido encomendada. Juraban por todos los santos, la Santísima Virgen, por todo lo que se puedan imaginar, incluso hasta por las barbas del alcalde. Y no me lo invento, lo ponía ahí. Ahí está claramente el juramento que tenían que realizar estos hombres. Si ellos cumplían bien su labor y su cometido, sin problema. Pero si no la cumplían, la cabeza iba a ser separada del cuerpo con un golpe de ese acero tan afilado que tiene el machete. Machete que se conserva, como todos podemos ver, aquí en esta plaza y que sirve como lugar de turismo para que ustedes conozcan un poco más la historia y para que le podamos ver este lugar. Es donde lo juraban. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en la plaza de la Virgen Blanca, que es la plaza más antigua que hay en Vitoria. Es de 1181, de la fundación de la ciudad, pero en 1202, cuando se hacen las primeras calles fuera de las murallas, pues sería el arrabal, la parte de las afueras. Nosotros nos encontramos que aquí estaba el mercado. El mercado que hoy celebramos, el mercado medieval, realmente estaba en la parte de arriba, las tres primeras calles de la ciudad. Pero necesitaban muchas veces otros lugares, los pequeños comerciantes, los que no tenían demasiado dinero, aprovechaban el arrabal, la parte de la plaza, para entrar, vender y no pagar impuestos porque, en teoría, legalmente no estaban dentro de la ciudad. También la plaza fue muy importante para nosotros porque era donde estaban las primeras fuentes de Vitoria. Cuando no había agua en las casas, la gente tenía que venir aquí, a las fuentes. Ahora, con la restauración de la plaza, nos recuerdan un poco nuestra necesidad de venir a la plaza, porque nos han hecho una serie de fuentes para recordarlo. Y también recordar que era el punto de encuentro, el punto de reunión en Vitoria, y también, no nos vamos a engañar, era el punto para ligar un poquito y encontrar las parejas más fiables. En realidad, la plaza ha sufrido muchísimas modificaciones, además de mercado, pues la hemos utilizado para muchísimas otras actividades, pero en el centro, desde 1917, tiene el monumento a la Batalla de Vitoria. La Batalla de Vitoria fue una de las últimas de la Guerra de la Independencia para conseguir expulsar a los franceses fuera de la península. Fue tan importante que hasta Beethoven nos hizo una sinfonía, ahora estamos a punto de cumplir el aniversario, y el monumento, pues está retratando un poquito eso, la batalla. La parte de abajo serían las luchas, la parte de atrás del monumento, los vencidos, los franceses que se marchan derrotados, y la parte delantera sería el general Álava entrando victorioso, mientras que todo el pueblo de Vitoria le aclama. Mucha gente nos suele preguntar por qué el general Álava, si el encargado de las tropas aliadas era el duque de Wellington. Pero en realidad lo tenemos así porque para nosotros el general Álava era de Vitoria. Y además, según cuenta la leyenda, le tenemos que agradecer que conservemos el patrimonio intacto de nuestra ciudad, porque cuando terminó la batalla, a las ocho de la tarde, vino corriendo con el ejército español, cerró las murallas y no dejó entrar al ejército inglés. La gente suele decir, pero si era el francés con el que teníamos problemas. No, no, el problema radicaba en que en el ejército aliado, cuando terminaban una batalla, arrasaban con la ciudad. Y como el general lo sabía, aprovechó y dijo, a mi ciudad no le va a pasar. Lo cerró y por eso conservamos edificios desde el siglo XII-XIII. ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de San Miguel, nuestra iglesia más importante, no es ninguna de nuestras dos catedrales, pero es donde está la patrona, ahí se alberga la Virgen Blanca. La Iglesia de San Miguel es importante por tres cosas, porque tenemos a la patrona, porque tiene un retablo de Gregorio Fernández o Hernández impresionante de estilo barroco y también porque se cree que antes de su construcción había una ermita del siglo X donde se juraron por primera vez los fueros, o sea que ahí estaría, como si dijésemos, el origen de la ciudad de Nova Victoria. La Iglesia de San Miguel Me encuentro en un lugar muy especial. Dentro de la Plaza del Machete se encuentra el Palacio de Villasuso del siglo XVI. Hoy es un actual centro de congresos estupendo y le tienen muy, muy bien conservado. Aquí se están preparando unas mujeres que van a hacer un desfile de tocados medievales y son tocados tanto del País Vasco como de Navarra como de la parte francesa vasca. Todas estas mujeres estaban casadas, las hay también de viudas, las hay para salir los gorros, las hay para coser o para hilar. En definitiva es todo un mensaje el que nos transmiten estos tocados. Ellas van a hacer ahora un desfile y nosotros, por supuesto, lo queremos vivir con ellas y se lo queremos enseñar. Vamos a ir un poquito con ellas y vamos a disfrutar. Ahora estamos viviendo los nervios previos a la salida. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en pleno casco histórico. En realidad, en una de las calles de 1256, aunque las primeras calles de Vitoria son de 1181. En realidad, pensábamos, gracias a las excavaciones de la catedral, hemos descubierto que seguramente Vitoria date del siglo VIII. Antes de que en 1181 el rey Sancho el Sabio nos diese los fueros y cambiase de nombre a Gastéis, teníamos ya una muralla que rodeaba el cerro de la ciudad, pero este rey nos aporta, además de una serie de privilegios, que son los fueros, nos aporta el cambio del nombre y un poquito, como os dijésemos, el esplendor que empieza a acoger la ciudad en ese momento. Gastéis no significa que gastemos, Gastéis es una acepción del euskera y en realidad el rey lo que nos hace es cambiar de nombre, llamar Nueva Victoria a la ciudad y realmente pasaría con el tiempo a conocerse como Victoria, perdiendo la CI y quedando en Vitoria, que es como la conocemos hoy en día. Le han añadido Gastéis para recordar la ciudad antes de la fundación, la aldea que existía aquí antaño. Y luego, una vez que se hicieron las tres primeras calles, necesitamos con el tiempo, después de un incendio en 1200, ampliar, reconstruimos las tres primeras calles y nos hicimos la primera parte, que sería la parte de la Virgen Blanca, las tres calles gremiales de correría, zapatería y herrería y con el tiempo, en 54 años, volvimos a tener que ampliar a la calle en la que nos encontramos ahora mismo, que es la calle Cuchillería, la calle Pintorería y la Judería, que en 1492, con la expulsión de los judíos de toda España, pasó a llamarse calle de Nueva Dentro. Eso sería el conjunto histórico de la ciudad, la almendra, que está sobre una colina y realmente tiene forma como una almendra. La ciudad de Nueva Dentro La ciudad de Nueva Dentro Nos encontramos en la Casa del Cordón. Es una casa del siglo XV sobre una torre del siglo XIII. Realmente es una casa peculiar, porque nos encontraríamos en lo que antiguamente era la torre, que se desmochó en tiempo de reyes católicos y se convirtió en una sala gótica, con unas bóvedas estrelladas y el escudo de los reyes católicos, que están recordando la fidelidad de la familia a los reyes y a la religión, porque el primero de los dueños de esta casa, Pedro Sánchez de Bilbao, fue un judío convertido al cristianismo y por envidias de la ciudad, declararon a su familia cristianos judaizantes. Vino la Inquisición y a este señor, que ya había muerto, le sacaron los huesos, le desenterraron, quemaron sus huesos en la hoguera y les comulgaron para perder la posibilidad de alcanzar la vida eterna. El resto de su familia, Juan el Rico, que era su hijo y por el que la gente además tenía bastante ojeriza, porque poseía una serie de privilegios, también tuvo una muerte desgraciada y lo curioso fue que el nieto de esta familia decidió dejar que aquí residiese Adriano de Utrecht cuando recibió la noticia de que le habían nombrado papa. Se convirtió en Adriano VI, ratificó aquí su cargo y estuvo viviendo en esta casa. Igual que también aquí se hospedaron, por ejemplo, los reyes católicos e incluso Felipe el Hermoso. Así que fue una casa muy importante en sus tiempos. Está lleno de cuchas. Las cuchas son unos arcones grandes que se hacían aquí. Normalmente se hacían, los padres los hacían a las hijas para la dote. En esos arcones las mujeres solían guardar el ajuar que iban bordando desde muy pequeñas para tener toda su mantelería, toda su ropa blanca y luego lo que hacían era, cuando ya se casaban, se lo llevaban. Había muy pocos muebles en las casas antiguamente, en las casas sobre todo medievales, había muy poquitos muebles y ahí las cuchas volvían a servir como armarios o también para guardar el grano, para guardar la comida, un poco tipo de espensa. ¡Gracias! Noche cerrada, noche de luna llena y el mercado medieval sigue en todo su apogeo. Las gentes van y vienen, los artesanos siguen aquí. Pero nosotros vamos a vivir algo muy especial y es un aquelarre. Así que muy atentos porque en vivo y en directo es para ustedes. Aquí terminamos esta noche y mañana de nuevo seguimos viendo mucho más. Les dejo con estas imágenes. Ulerchen duzue sorguiña y burus y tsegi tenarina y zela, ¿eh? Porque estoy hablando de brujas. Sí, de brujas. Pero ¿qué entienden ellos por brujas, eh? Ceresan naidú, sorguiña. ¿De qué maldición pecan las herboleras, las curanderas, las mujeres de conocimiento? ¡Abríos a la queral! ¡Hasta la qu legen! Y así, por la frenton, la gente inglese también o percibiente. ¡No me tengas por negó! Abresarán a mi huelo, aunque para ellos hallar puisicalan todos los ángeles del todo. El Gran Hotel Lacua de 5 estrellas fue construido en el año 2002, situado en la zona residencial de Lacua, conectado con la autopista de Bilbao. A 5 kilómetros del aeropuerto de Vitoria y con fácil acceso al centro de la ciudad. El hotel dispone de 147 habitaciones, entre dobles, individuales, suite, apartamentos, estudios y junior suite. Todas ellas han sido cuidadosamente decoradas hasta el más mínimo detalle para ofrecerle un alto nivel de confort en un ambiente de exquisita elegancia. Cuentan con cuarto de baño completo con secador de pelo, productos de acogida, teléfono y radio. Las habitaciones están climatizadas y disponen de televisión vía satélite interactiva, línea privada de teléfono, minibar, conexión ADSL, carta de almohadas y están insonorizadas. Nuestro restaurante ofrece una carta en constante renovación que brinda todo un repertorio de los más selectos platos de la cocina vasca con sutiles toques de autor que le harán disfrutar de los placeres de la buena mesa. El desayuno se sirve en servicio buffet con cocina en vivo. Le ofrecemos el piano bar con una completa carta de coctelería. El café Garnier, abierto todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche, dispone de una completa carta de desayunos, meriendas y platos combinados, así como un menú de empresa para refrigerios rápidos, pero con el toque de calidad y distinción que usted busca. El Gran Hotel Lacqua destina a su última planta a ofrecerle un completo spa equipado con sauna finlandesa, baño turco, dos amplios jacuzzis y una sala fitness. El Gran Hotel Lacqua es su hotel en Vitoria, el descanso es perfecto y las instalaciones harán que el confort sea completo. Seguimos visitando este mercado medieval de la ciudad de Vitoria y aquí en la parte alta del Palacio de Villasuso hay un punto de información turística y también sobre el mercado. Es tan grande, coge toda esta almendra del casco histórico para que la gente se haga una idea, los planos son estupendos. Les quiero recordar que la oficina de turismo está muy cerca de la Catedral Nueva, delante también para el tranvía, un tranvía estupendo, esa es la parada de Parlamento y ahí tienen todo tipo de información que les va a ser necesario para visitar esta bellísima ciudad. Yo voy a entrar ahora aquí porque además están estas tres niñas vestidas como tres damas palaciegas, como no podía ser menos y voy a coger la información que necesito. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues seguimos visitando el mercado medieval en lo que es el casco antiguo, esa almendra que lo conforma y en la parte norte encontramos la Catedral de Santa María. Ya saben que está abierta por obras y nosotros queremos entrar porque la evolución ha sido importante en los últimos tiempos, así que queremos enseñársela y al mismo tiempo invitarles a que vengan a ver una catedral de una manera distinta. Les van a dar un casco, la visita es guiada, se hacen cinco o seis idiomas y lo van a ver estupendamente. Esa visita dura aproximadamente una hora. Así que nosotros, señores, entramos con ustedes. ¡Gracias! 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 Las obras continúan y también continúa abierta al público. Incluso con los trabajos más delicados se ha mantenido abierta y no se ha cerrado, no ha sido necesario cerrarla ni un día. Y todo el mundo ha podido venir a visitarla durante todo el verano y bueno, pues con cada vez más éxito. Por hacer un resumen, nosotros en las visitas siempre explicamos que problemas importantes de cimentación, cimentaciones que se han ido degradando por problemas de humedades, por filtraciones y por muchas otras razones. Y luego también problemas históricos por cómo fue evolucionando la historia constructiva del edificio. Nace como parroquia y va subiendo de categoría y también se hace una serie de obras de embellecimiento que rompen su equilibrio ya prácticamente desde el siglo XV-XVI. Nace como iglesia defensiva. A principios del siglo XIII, conectada con la muralla de Gasteiz, con la muralla que se había construido en Gasteiz en el siglo XI. Nace toda la parte del crucero y ábside, nace fuera de esa muralla y se mezcla con la muralla, incluso en Santa María y Paso de Ronda, precisamente Paso de Vigilancia por esa razón. A lo largo del siglo XIII, influidos por el arte y la arquitectura gótica, se va transformando en un templo gótico de estilo francés y por eso es un edificio muy contradictorio. Por fuera mantiene el aspecto de fortaleza y en cambio por dentro el aspecto gótico. Consta de nave central, naves laterales, un crucero muy largo, precisamente muy largo para ser gótico, porque nace en un periodo un poco anterior. Y luego también tiene una torre construida ya en el siglo XVI, entre el XVI y el siglo XVII, cuyo chapitel por un incendio en el siglo XIX se tuvo que reconstruir prácticamente por completo en ese periodo en el siglo XIX. La torre ha sido visitable en plena obra también, utilizando el montacargas de los operarios y en el futuro será parte del recorrido, de manera que se convertirá en una atalaya a la que se pueda subir y se pueda contemplar todo el casco histórico de Vitoria y también la ciudad. Bueno, en este caso, este triforio es decorativo, porque es muy estrecho. Puede ser que se utilizara para pasar un poco de servicio, para ir hacia las zonas de las bóvedas laterales. En otras iglesias, por ejemplo, en Santiago de Compostela hay una tribuna amplia donde estarían peregrinos. Aquí, en esta catedral, es decorativo, pero también contribuye a crear cierta debilidad, porque es una galería que se construye a lo largo del siglo XIV, prácticamente terminan por completo de construirlo hacia el siglo XV, bien entrado, y cuando se construye, el templo tiene todavía en la nave central y en el crucero bóvedas de madera. Es otra parte más, otro elemento más de la debilidad del edificio. ¡Gracias! En este mercado medieval también encontramos el mercado árabe. Y aquí, en esta plaza de Esquivel, está el zoco. El zoco donde vamos a encontrar lugares para tomar un té, para degustar su gasconomía, o para tomar un dulce de esos que ellos hacen como nadie. Una zona preciosa, y una zona también donde hacen unas danzas típicas árabes, dos mujeres maravillosas. Así que nosotros les invitamos ahora a disfrutar de esta parte del mercado. ¡Gracias! 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 Como la plaza de los fueros de Vitoria está en obras, han trasladado los torneos que se celebran junto al mercado medieval a esta moderna plaza de toros que tienen. Aquí se están celebrando con cuatro hombres y una dama. Cada uno tiene un color, y cada sector de la propia plaza tiene ese color. Ellos animan a su caballero o a su dama, y el negro es el peor, es el malo, malo, malo. Diferentes competiciones para albergar todo este torneo y ver quién es el ganador. La gente se lo pasa estupendo, animando o pitando. Pero aquí todo el mundo participa. Así que una actividad más que no nos podíamos perder. A nosotros nos gusta mucho, como me ha dichominar, todo el tema natural, todo lo que sea ecológico, todo lo que sea sin conservantes, nos parece muy importante, igual que practicamos mucho deporte, nos gusta mucho también que lo que comamos sea sano, sea bueno. Entonces aquí vamos a encontrar mucha comida muy sana, recuerda mucho a cómo se cocinaba aquí. Yo no he comentado nada, pero en esta misma sala donde nos encontramos se cree que seguramente se celebraban los banquetes medievales y antaño ya sabían comer, ellos ponían la mesa, de ahí nos viene la expresión, porque realmente se ponían tableros de madera y se comía en la cocina, pero cuando venían los grandes señores se les ofrecía un banquete, se ponían mesas y se hacían cinco servicios habitualmente. Cada servicio costaba de sopa, verdura, carne, pescado y postre, cinco veces, eso que acabo de comentar. Por eso en las películas suelen aparecer los malabaristas, porque realmente los banquetes eran larguísimos y la comida era muy, muy cocinada, por eso hay que pensar que la carne antaño no se comía con tenedor, el tenedor aparece aquí a partir del siglo XVI, se come con los dedos. Las normas antiguamente de buena conducta indicaban que las mujeres y los hombres también no se debían manchar mientras que comían, por eso en las reglas de protocolo hay que colocar un hombre con una mujer alternando, porque antaño los hombres daban de comer a las mujeres y desmanuzaban la carne con los dedos y se las daban. Lo que no sabemos es que se lavaban las manos antes. Somos cómicos de legua, que llegan a cualquier pueblo, que montan en su tablado y se comen vuestros quesos. Si cómico pide cama, no se la niegues la viejo, que el buen dormir acrecenta el arte y el buen ingenio. Si te pedimos dinero, no nos mandéis al infierno, pues de allí venimos todos con burlades de gobierno. Y si molestan las tantas que de vosotros... Vitoria es un sitio importante, algo que está sucediendo en Vitoria hace mucho tiempo, se está sensibilizando un poco con la gastronomía. Y cada día más los hosteleros y la gente que se dedica a la hostelería en Vitoria están haciendo que la ciudad sea un lugar idóneo, un lugar perfecto para parar a tomarse un buen pincho, a parar a comer, es un lugar perfecto para visitar con todo el casco viejo, con la catedral y aparte la compañía gastronómica que rodea a esta visita hace que Vitoria sea uno de los mejores lugares para parar a comerse un buen pincho y para parar a comer, para visitar la ciudad. Entonces, yo un poco de representación de todos los hosteleros de Vitoria, que hay gente que está haciendo cosas maravillosas con la gastronomía, tanto en el mundo de las tapas como en el mundo de la cocina. Mi bar de tapas, mi restaurante, es un lugar visitado entre tantos de Vitoria con toda la gente que se acerca a la ciudad, pues un poco a ver qué sucede con las tapas, qué sucede con mis pinchos. Entonces, como veis aquí, la filosofía de Sagartoki está definida en intentar enseñar todo lo que hay detrás de la cocina. Quiero decir, cada tapa está expuesta como si fuese una pequeña joya. Este, que es un poco el pincho estrella de Sagartoki, que es el famoso pincho de huevo frito con patatas, que es una yema de huevo que va envuelta en una lámina de patata, que cuando te lo comes, de repente aparecen todos esos sabores, todos esos recuerdos que te transportan a ese momento, a esos momentos en la vida en los cuales has disfrutado de un plato de huevo frito con patatas, con familia, etcétera, etcétera, y hacen que a tantas y tantas personas haya hecho soñar. Y la filosofía de este pincho que es un bocado me hizo pensar que tendría que buscar la manera de que la esencia del pincho vuelva. Esto es un híbrido entre un sushi y una tapa, que se parece al sushi estructuralmente, pero que dentro, en este caso, aquí tenemos una gila, aquí una ensalada que lleva cecina, lleva rúcula, aquí tenemos un bacala de vizcaína, una tortilla de bacala de chonrulo, las láminas que vemos exteriormente son láminas de verduras deshidratadas, que concentra el sabor de la verdura, que hemos conseguido que sea elástica, y que pueda envolver cualquier recuerdo gastronómico que se nos ocurra. En este caso tenemos estas seis piezas, pero las posibilidades de fabricación son infinitas. Tenemos un expositor maravilloso de pescado, de verduras, que cada pieza está escogida y comprada en lugar de origen, que yo me encargo cada mañana. Muy pronto, y algunos días tarde por la noche, en la blaga de diferentes puertos, para saber realmente qué es lo que hay en el suelo, qué es lo que ha entrado, de producto de calidad, con pescado en suelo, que tengo un asador en el cual asamos carnes, pescados y verduras de una manera tradicional y muy limpia, con los sabores y con el producto como punto de apoyo. Un acuario donde tengo 10.000 litros de agua con casi un montón de piezas, casi todas las piezas de marisco que se pueden encontrar. Una cámara de maduración de carne, donde vienen las piezas directamente de uno de los mejores mataderos que hay en España, que es el matadero de Bandeira. Y detrás tenemos una cocina de I+.D., donde desarrollamos todas estas tapas, donde desarrollamos nuevas tapas, donde buscamos la conquista del cliente en un bocado y donde intentaremos en el futuro no solamente poder desarrollar tapas que emocionen para el restaurante, sino también para su distribución. Son los dos primeros concursos a nivel nacional, que se podía presentar cualquier bar-restaurante de España que se celebró en Donosti. Ganamos aquí. Sagarto y ganó el primer año y repitió el segundo año. Sebastián tiene mucha fama, tiene unos sitios grandiosos, pero Victoria hoy en día tiene unos bares impresionantes. No solo el mío, sino como te digo, hay dos cuantos compañeros más que tienen una barra magnífica, digna de parar, o sea, hay que parar a probarlos. No solo el mío, sino como te digo, ¿Qué es el chocolate amargo? ¿Qué es el chocolate amargo? ¿Qué es el chocolate amargo? Nosotros, todo el tema de los dulces para la gente de Victoria es muy importante. Tenemos un gran número de pastelerías y desde el siglo XVI, el título de la ciudad más golosa de toda España. Éramos los primeros en comer chocolate y, como tú bien has dicho, es una de las cosas que nos entusiasman. Nos gustan el chocolate amargo. Aquí, por ejemplo, antaño se invitaba a la gente a tomar chocolate, no café. Se tomaba chocolate con nieve en verano y chocolate caliente en invierno. Así que, para nosotros, los dulces, los pasteleros, tenemos unos pasteleros impresionantes, tartas para casi todos los eventos del año. Así que, utilizamos el dulce como casi uno de nuestros atractivos, además del vino y de todo el tema gastronómico. ¡Gracias! 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 Cada vez que vengo a Vitoria, me encanta pasear por esta calle. Es la calle Dato, la arteria principal del comercio de esta ciudad dentro del Vitoria Romántico. Está en el centro, justo a una de las salidas de esa plaza de España cuadrada, totalmente con soportales y donde se encuentra el edificio del ayuntamiento. Pues, según salimos, vamos a encontrar esta calle donde bancos y tiendas de todo tipo es lo que ustedes van a encontrar. Es una calle peatonal, pero en este momento hay unas bocacalles que la atraviesan exclusivamente con el tranvía, el tranvía ecológico que Vitoria ha recuperado, que ha puesto en marcha ya con dos líneas y que parece ser que va a aumentar. Así que, también las compras forman parte de nuestro viaje, de nuestro paseo por la ciudad de Vitoria-Gasteiz y es lo que vamos a hacer. Irnos de compras en este momento que está la ciudad más tranquila porque acabamos de comer. Así que nosotros aprovechamos. Las tiendas están abiertas. ¡Gracias! Vitoria-Gasteiz para mantenerlos así de maravillosos. Nos encontramos en uno de ellos emblemático junto a la Catedral Nueva, la Catedral de Santa María Inmaculada del año 1907. Y aquí, en esta zona, en toda la zona centro, hacia la Plaza de la Virgen Blanca, Plaza de los Fueros, Plaza de España, en el último fin de semana del mes de junio, cuando ya los niños están de vacaciones, se hace el Festival de Juegos. Se hacen juegos de aquellos antiguos, antiguos con los que jugaban nuestros abuelos y también de los más modernos. Recuerdos para unos, aprendizaje para los más pequeños. Hay que discurrir, hay que pensar, hay que tener habilidad. No solamente son las maquinitas, estas típicas ya, que ahora nuestros jóvenes juegan continuamente con ellas. Pues todo eso está alrededor de todo el centro de la ciudad, desde el Parque de la Florida, como yo les he comentado, por todas estas plazas. Así que si tienen la oportunidad, no se lo pierdan, lo van a pasar muy, muy bien. Hay juegos que son típicos de esta zona de Álava. Euskadi también tiene su propia cultura y sus propios juegos. Así que vengan a descubrir algunos y vengan, por supuesto, a recordar casi todos. Gracias por ver el video. Visitamos el famoso Parque de la Florida de Vitoria-Gasteiz, uno de los parques más importantes y principales de la ciudad. Nos va a desembocar en el Paseo de la Senda, un paseo entre árboles, por el que no pasan coches, que es una maravilla, para caminar o para ir en bicicleta, que aquí les encanta lo de la bicicleta. Y vamos a desembocar aquí, justo donde me encuentro, este otro paseo de Fray Francisco de Álava. Y aquí vamos a encontrar casas y chalés modernistas maravillosos. Esto es un conjunto divino. También entre árboles, estupendo. Nos paramos en este primer lugar, donde está el Museo de la Armería de Álava. Un museo que merece la pena visitar. Se ha hecho gracias a unas excavaciones de la parte alta de la ciudad y aquí hay un conjunto también de armas importante. También lo hay de unas lanzas africanas. Hay armas de otros lugares y también armaduras del siglo XVI. Así que pequeño, pero muy completo. No nos le pasamos por alto y le visitamos ahora. Gracias por ver el video. Un poquito más adelante, de este museo de armas que acabamos de visitar, se encuentra el Palacio de Ajurianean, el lugar donde vive el Endakari, en un palacio de 1920, que casi no les puedo enseñar porque por motivos de seguridad no permiten grabar. Pero ahí enfrente vamos a encontrar el Palacio de los Augusti. Este palacio es un museo provincial en la actualidad y van a ver una buena colección de arte vasco entre los siglos XIX y XX y luego también una completa colección de arte español de los siglos XVIII y XIX. Es maravilloso además el poder visitar este palacio por dentro que está abierto en un amplísimo horario. Así que no se lo pierdan y visiten lo que hay aquí dentro. Ahora estamos en la zona hebrea. También tenemos numerosos puestos, olores, aromas, jabones, cosas para atraer la buena suerte, incluso limpiar las casas. También hay lugares para degustar las buenas viandas, como lo hacían en los mercados. En este lugar hay una caravana de burritos, la caravana de Josué, que pasea a los niños continuamente, les da una pequeña vuelta por esta zona y los críos están encantados. Josué y su trompeta que van anunciando cómo van los críos a disfrutar un poquito más. Nosotros vamos a salir de esta parte hebrea y vamos a acercarnos hasta la parte cristiana. Allí se lo vuelvo a enseñar. ¡Gracias! ¡Gracias! Grandes guerreros se preparan aquí, en este mercado medieval. Estamos en la zona cristiana y tenemos una zona de niños templarios que están ejercitándose para poder hacer la guerra. Así que ellos están aprendiendo cómo combatir con diferentes armas. También tenemos otra parte donde están tirando al arco y lo hacen francamente bien, tienen buena puntería, por eso grandes guerreros. De todas las formas, aparte de todo esto, también vamos a encontrar grupos de ocas que tienen que pasear. Los animales también tienen su lugar en este mercado. Estamos en los siglos XIII al XV y la verdad es que este casco histórico de Vitoria se ha reconvertido. ¡Gracias! 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 El Museo de los Naipes de Fournier es una colección de casi 20.000 naipes que alberga desde la baraja más antigua que se conoce hasta barajas hechas en oro, en plata, barajas redondas, barajas botánicas de música, barajas para aprender a leer, el sistema métrico decimal. Realmente es el museo más importante que existe en cuestión de cartas. Y además, las cartas muchas veces pensamos que son algo para jugar después de comer y tienen una importancia increíble. No solamente eso, sino por ejemplo, el hecho de que la baraja de Fournier es conocida en todo el mundo, Las Vegas se juega con nuestra baraja y es tan reconocido por el material con el que está hecho, tanto la cartulina como el barniz, que son únicos, como la Coca-Cola. Tienen una fórmula que no la conocen más que muy poquitas personas. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a pasar por los arquillos y voy a volver al siglo XXI. Dejamos atrás este mercado medieval, dejamos atrás nuestro fin de semana aquí en Vitoria-Gasteiz. No solamente hemos podido disfrutar de esta fiesta lúdica, de este mercado precioso que hacen en Vitoria, sino que también hemos paseado por su catedral, por sus palacios, por su casco antiguo, por las zonas verdes, que son importantísimas. Hemos podido montar en el tranvía y hemos podido disfrutar de todas estas gentes, de su gasconomía y de sus pinchos. Señores, prometemos volver. Volver a Vitoria siempre para mí es todo un placer. Les recuerdo que la semana que viene tenemos que estar de nuevo juntos para seguir viajando. Gracias, viajeros, por estar ahí. Felices viajes desde Vitoria-Gasteiz.